¿Estás filmando? Feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumplas mucho más Felicidades, hoy es un día que ya Ro, es tu cumpleaños Feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga No me estoy moviendo, no te estoy moviendo mal Felicidades, hoy es un día que ya Ro, es tu cumpleaños Tienes un título más Mantra en tu día, amiguita que Dios te bendiga Lo vamos a festejar Otra Otra, chumple y soble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!